muy buenas a todos tripulantes como están un placer como siempre estar con ustedes en el vídeo del día de hoy vamos a estar repasando todo acerca de esta fabulosa flamante hermosa mix fans si la primera nave enteramente destinada a refinar minerales que tendremos en el universo persistente bueno de momento está de forma conceptual no la tenemos fly ready no la vamos a poder testear en lo inmediato pero quien le dice que la veamos antes de lo pensado dentro del universo persistente además vamos a estar repasando todo lo que ha salido con una nueva actualización del roadmap bueno mucho mucho material sentate disfrutarlo escucha porque va a estar muy pero muy interesante este vídeo lo vemos juntos como siempre dale vamos bueno empezando en primer término por la venta de la mix fans te cuento que esta nave será la primera que tendrá este rol puramente dedicado dentro del universo persistente si bien es cierto que hay otras que podrían cumplir el rol de refinamiento no lo harán con todos los materiales luego obviamente está el caso de la orión donde tendríamos todo el bucle completo de minería pero bueno ya hablamos de minar a otra escala obviamente esta mix fans una refinería volable podríamos decir había sido anunciada allá por el año 2019 no como tal o sea por su nombre sino por su rol es una nave con la cual según nos dicen sus especificaciones podremos hacer operaciones de refinado a pequeña mediana y gran escala es la nave ideal para operar junto a una prospector o por qué no también una argomole el trabajo de esta nave es sencillo tomando el mineral en bruto que recoge otra nave minera y lo refina dejando lo listo para ser vendido los contenedores que posee pueden ser descargados mediante el rayo tractor que posee dicha nave dejando estos por ejemplo en manos de algún transportista para que sean llevados al sitio de venta y así las fans proseguir a recoger nuevos poderes de carga con material para refinar ya hemos hablado poco tiempo atrás de esta nave tiene una cabina para un solo tripulante todo muy mix obviamente detrás de ésta tiene una zona de habitabilidad y luego obtendremos el acceso a la zona donde se produce el proceso de refinamiento el acceso a la nave es por la parte frontal inferior en la parte trasera cuenta con el rayo tractor que hará posible la carga y descarga de los contenedores que por cierto cuenta con ocho de estos distribuidos cuatro a cada lado de la nave el largo de esta nave es de 35.5 metros con una altura de 10.75 metros y 21 metros de ancho tiene dos armas de tamaño 1 una capacidad de carga de 64 es q o sea 8 por cada contenedor y el rayo tractor es de tamaño 1 algo importante que tiene 6 reactores para hacer el proceso de refinado pudiendo de esta manera refinar 6 minerales diferentes o en su defecto bueno destinar los 6 a un mismo proceso lo que va a acelerar notablemente el mismo el valor de esta nave si la compras con dinero fresquito pasando la tarjeta o con paypal es de 135 dólares o en su defecto si lo haces con créditos de la tienda de rs y será de 150 dólares si sos concierge hay un pack muy interesante con el cual podrías ahorrar algún dinero si haces la compra en modo warbomb que tiene un costo de 260 dólares e incluye la expans más la prospector estarías ahorrando ahí unos 45 dólares y con dinero que ya tengas en la tienda ahorrarías unos 15 dólares lógicamente sólo las compras que se hacen en el modo warbomb incluyen seguro lti ahora bien con la presentación realizada debemos preguntarnos qué tan interesante podría ser esta nave si deberíamos tenerla o bueno alguna otra pregunta primero contarte que llega en modo conceptual que no lo hace fly ready algo que es una lástima porque bueno hubiera sido un estímulo más que importante para los jugadores y el universo persistente en este momento donde bueno siempre se nota una falta de contenido más que importante es una nave que tienta a más de uno por su figura su rol su valor el que sea para un solo tripulante también es algo que llama la atención al jugador pero sobre todo si sos fanático de la minería seguro ya estás por echarte encima de ella y bueno no te culpo esta nave sería ideal para ese grupo de amigos en el cual uno tenga a la prospector otro la expanse y el restante una freelancer max o bueno otra nave de carga lógicamente el primero fracturaría las rocas y recogería el material en bruto pasándole los contenedores llenos a la expanse que los refinaría y una vez hecho esto bueno se los dejaría a la nave de carga que los va a transportar a la zona de venta pero antes de todo esto bueno esa nave de carga llegaría con contenedores vacíos para cuando la prospector llene los suyos y comience todo el bucle bueno pueda continuarlo utilizando esos contenedores vacíos si la verdad todo realmente suena espectacular pero y si además de interactuar con otros jugadores podríamos hacerlo con NPCs que estén minando y quieran vender su carga o mejor aún luego de haber recogido la carga de jugadores mineros y de haberla refinado en nuestra expanse podríamos vender esto a NPCs transportistas bueno son incógnitas que en un futuro se develarán pero le abren la puerta a esta mix expanse de par en par augurándole un futuro más que positivo a pesar de ser una nave tan específica y destinada a un rol puntual en síntesis creo que si te gusta la minería es una nave que debes tener sí o sí en tu flota como también si te gustan tener naves en monoplaza de roles diferentes para jugar de forma casual un poco en cada rol como podría ser bueno la vulture por ejemplo también sería una alternativa potable para adquirirla ahora si estas ecuaciones no cierran en tu perfil bueno definitivamente esta nave no es para tu flota quien dice que no la veamos más pronto de lo que imaginamos en el verso y con ella se añada más contenido el cual obviamente siempre será recibido con los brazos abiertos bueno continuando con el resumen del roadmap te cuento que ha sufrido diversas modificaciones en el progress tracker han quitado de forma temporal la tarea del desarme y rearme de municiones debido a un cambio de prioridades por parte del equipo de características de armas han añadido varias tareas nuevas y estas son por un lado el poder interactuar y manejar ítems cuando se está sentado ya sea en una nave o vehículo tanto jugadores como npcs estos ítems pueden ser objetos pequeños o incluso armas esta tarea aplica tanto para escuadrón 42 como para el universo persistente y tiene como fecha tentativa de finalización el 30 de diciembre de este año aunque como sabemos al no estar aún el calendario del año 2023 bueno podría continuar el próximo año así que siempre recordemos que las fechas bueno hay que hacerlas con pinzas también añadieron la creación de nuevos estilos de ropa para stanton y tiene como fecha tentativa el próximo 2 de junio otra característica añadida es la llamada mantel tier 2 esto mejorará la función de protección que actualmente existe nos dicen esta característica es apreciada por ejemplo cuando estás en esas cuevas haciendo todo tipo de artilugios para moverte en ellas los puntos de la granja de microtech son otro añadido en el tracker con esto se van a añadir nuevas estaciones y nebulosas tal como tienen otros planetas hoy en día la fecha de esta tarea es para el 19 de mayo próximo y trabajan en ella dos equipos el último añadido ha sido la posibilidad de que el jugador pueda deslizarse en tramos cortos sobre el suelo esta tarea había sido eliminada no hace tanto tiempo atrás si recordamos y vuelve al tracker con fecha tentativa del próximo 30 de diciembre también cabe mencionar que se ha agregado un nuevo vehículo o nave que aún no ha sido anunciado será quizás que lo veamos durante la próxima invictus bueno habrá que esperar en tanto que otras tareas han cambiado sus fechas de finalización tentativas y las más importantes o bueno algunas de ellas podríamos decir que son la van un marcha man que continúa fechada para el 15 de diciembre próximo los nuevos puntos de interés o sea esas naves estrelladas que hemos visto últimamente en principio también estarían para el mismo mes todos los capítulos de escuadrón 42 han sido extendidos de dos a tres meses la vulture pasa a julio de este año al igual que el vuelo en eva en su versión 2 las mejoras que trae el gen 12 han sido pasadas de marzo a junio las misiones de rescate o transporte de npcs de junio a julio próximo y hay una nave sin anunciar a la cual se le añaden días de trabajo quedando fechada en junio próximo la tarea llamada fire hazard que será la encargada de rastrear fuego temperatura del mismo bueno o muchos otros datos es vital para la primera implementación del fuego en el universo persistente pasa de marzo a fines de mayo la munición flaca de la cual hemos escuchado poco tiempo atrás se extiende en el tiempo hasta septiembre próximo las mejoras de radar y escaneo pasan de marzo a mediados de junio las tareas destinadas a la creación de la multitud greycat destinada al salvage como así también el rayo tractor grande pasan a este mes de abril la munición incendiaria se traslada de septiembre a diciembre las mejoras en las físicas de la ropa como así también los efectos de daño en la misma quedan fechadas para junio próximo las minas de proximidad pasan a julio próximo la scorpius se extiende hasta mediados de mayo y un vehículo o nave sin anunciarse le añaden equipo si queda con fecha de junio próximo obviamente hay algunas tareas más que han sufrido otro tipo de modificaciones como también añadidos de equipos de trabajo o bueno cosas similares pero bueno es un resumen rápido para no aburrirte con todos estos cambios que como ya sabemos son tan habituales y corrientes como los bugs que bueno a veces tenemos que sortear día a día en el verso bueno gente hasta acá el vídeo del día de hoy espero que les haya servido gustado y sobre todo informado como suelo decirles siempre déjenme su comentario acá abajo que bueno es un placer leerlos responderlos a todos y cada uno cuéntenme que les ha parecido esta mix expans si tienen planeado sumarla a su flota bueno todo lo que quieran decir de ella ya saben en los comentarios abajo que siempre suelo responderlos a todos así que bueno hasta acá el vídeo del día de hoy recuerden también que pueden seguirme en twitch donde además de star citizen jugamos otros juegos obviamente y nos vamos como siempre deseándoles una muy pero muy buena vida a todos y ya saben ciudadanos ciudadanas comandantes y salen al verso además de legales obviamente vuelen seguros nos vamos adiós